Dos proyectos viales en vilo en el norte del departamento de Nariño podrían ser caducados sus contratos antes de terminar el año. Altos indicadores de accidentes de tránsito se registran en Pasto durante los últimos días. La Secretaría de Educación de Pasto recibe importante reconocimiento nacional. La Alcaldía de Pasto realizó rendición de cuentas en materia social y atención a la ciudadanía. A una firma del Presidente de la República queda el proyecto de desconexión laboral. La imagen del día, las afectaciones por pólvora que dejan al departamento de Nariño como segundo a nivel nacional con quemados con este elemento. La Policía Metropolitana de Pasto conmemora sus 130 años de fundación con reconocimiento a varios de sus uniformados. Los Andes Sotomayor entrega balances de gestiones y proyectos del actual año administrativo. Macrorueda de negocios permite a más de 90 empresarios de Nariño llegar con sus productos a los mercados internacionales. Los cediles de Pasto reciben ayuda económica como pago a su labor social y comunitaria. El senador maringense Guillermo García Realpe, sin definición de su aval en el Partido Liberal.